No existe un ser humano que no sepa algo sobre las películas de Disney, más allá de que le gusten o no. Aunque algunas de sus películas han sufrido críticas severas, específicamente porque muchos consideran racismo. Así que el día de hoy conocerás 8 polémicas películas de Disney. Vamos con el video. Número 1. Comencemos con la cinta de Disney que marca el regreso no solo de las princesas, también a la animación tradicional y por si fuera poco, la primera princesa de raza negra. Este fue el principal problema, pues la comunidad negra en Estados Unidos se quejó al enterarse de que el nombre de la protagonista sería Maidy. Que suena demasiado como Manny. Un insulto que se le decía a las mujeres negras y de inmediato se cambió a Tiana. Igualmente se quejaron de que la idea original, Tiana era la hija de la sirvienta de una familia rica, pero tenía el sueño de ser dueña de un restaurante. Eso solo formó parte del primer borrador de la historia, que obviamente evolucionó. Número 2. El éxito de 1993 tuvo una pequeña frase que causó el enojo de la comunidad arábica. Pues en la canción que da inicio a la película se escucha, un lugar donde te cortan la oreja si no les caes bien. Es bárbaro, pero es el hogar. Y bueno, como Disney no quería insultar a nadie, simplemente dejó que la película corriera a su curso en los cines. Pero cambió la letra en todos los CDs y videos. Algo menos ofensivo, pero los productores defendieron la cinta, argumentando que era la primera vez en muchos años donde el héroe era de origen árabe. Número 3. La película que más problemas la ha traído a la casa del ratón, y la única que no ha salido en VHS, DVD o Blu-ray, y no esperen verla al menos en Estados Unidos. Y es que Canción del Sur trata de un personaje negro que cuenta historias a los niños de la época después de la guerra civil americana, sobre todo la del hermano Conejo. Por obvias razones, la cinta muestra a la comunidad negra como era en aquel periodo, pero eso lo encuentran extremadamente ofensivo y Disney no quiere sacar esta película en ningún formato dentro de Estados Unidos, por miedo a que se entienda mal. Número 4. Esto es algo que el propio Walt Disney hizo mucho y fue criticado hasta después de su muerte, pero la gente no se da cuenta de que pasa en todas las adaptaciones de cine. Al hacer su versión del clásico de Lewis Carroll, Walt pasó todo a un contexto americano y cambió el look de Alicia, que en la historia original era una niña rebelde y de cabello castaño oscuro, por una niña pasiva de ojos azules y cabello rubio con acento americano. Al igual que el resto de los personajes quienes perdieron mucho de su valor en la historia, para ser reducidos a simples chistes y canciones. Número 5. La gente se queja mucho de un aspecto de esta película, de que los cuervos que ayudan a Dumbo a volar sean estereotipos de la comunidad negra. Así es, no les importa de que la película tenga escenas de humillación hacia la madre que defiende a su hijo, y ni siquiera se fijan en la escena en donde Dumbo se pone borracho. No, la comunidad negra se queja de que los cuervos sean estereotipos de negros, y hablan muy al estilo de ellos. Número 6. La muerte es la única cosa de la cual nadie puede escapar, pero algunos padres consideran que la forma en la que se mostró como un cazador asesina a la mamá del pequeño Bambi, ha llegado a traumar a los pequeños espectadores. Número 7. Una de las 100 películas más románticas de todos los tiempos, con una de las escenas más parodidadas de la historia, tiene un severo problema de odio hacia los japoneses, chinos, coreanos, vietnamitas, en la forma de un par de gatos y ameses llamados Si y Yam. Varios críticos mencionan que estos personajes forman parte de la campaña americana que quería ser consciente a su público sobre la amenaza amarilla, ya que el guión fue escrito en la época del término de la Segunda Guerra Mundial, y la película vio la luz al final de la guerra americana contra Corea. Número 8. Ni siquiera se ha estrenado, pero la nueva película de Disney, Moana, crea polémica en el Pacífico, donde el mítico estudio de animación es acusado de desprecio y saqueo cultural, y esto es porque la protagonista está acompañada por Moai, una figura legendaria de la mitología de varias culturas del Pacífico. Su representación y explotación comercial por Disney ha provocado indignación. En poco tiempo, el estudio ha hecho frente a una serie de polémicas, la última por un disfraz de Halloween del semidios, que tuvo que ser retirado del mercado por críticas de que era una representación racista. En junio, cuando fueron difundidas las primeras imágenes de Moai, estas ya habían causado molestia en la isla Polinesia. Su representación como una figura corpulenta fue percibido como un cliché de una religión, donde la obesidad es problema de salud pública. Estas fueron las 8 películas de Disney que causaron polémica. Esperemos que te den el modo de atención y que te hayan agradado. Comenta que te ha parecido el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.